A ser pretencioso de Spider-Man No olvides el guión entre Spider-Man Prepárenlo un tontero, no tardaré Pero Keeper es muy fuerte, eh Me sorprende que llegaras tan lejos Pero tu estupidez termina hoy Ahí está el gordo friki Si sabes que aún te veo, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Cono, macho! ¿Qué hago, veo? ¿Me hay que hacer? Me caga, me caga, me caga Ya sé cómo matarlo, ya sé cómo matarlos ¡Miren esto! ¡Qué fácil! Rompiendo tus juguetitos, Kingpin Uy, pero con Kingpin y una vez Toma Creo que te cayó esto Spider-Man versus el Kingpin, eh Es muy fuerte el pendejo Es muy fuerte el cabrón Toma, 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 toma ¡Oh! Me mata, me mata, me mata Tienes que usarlas Uy, vienes como un toro, huevón No sale de Varan Toma, toma, toma Uy, se me acaban las cartuchas Tienes que cargar los cartuchos del hombre daña, eh Se le acaban Pero es más rápido Kingpin Es muy pes... ¡Oh! ¡Muévete, huevón! ¡Ah! Me tiene acorralado ¡Me tiene acorralado el pendejo! Uy, se llaco, se llaco, se llaco solo, se llaco solo ¡Wow! ¡Wow! ¡Me mata! 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 ¡Oh! ¡Wow! No tengo para curarme, eh ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué pendejo! ¡El Kingpin es muy fuerte! ¡Toma, cabrón! ¡Uy, chucha! ¡No jodas! ¡Pobre arañita, huevón! ¡A la mierda! ¡Buena pelea! ¡Buena pelea con el Kingpin, eh! ¡A la mano de esta ciudad! ¡Iba a decirte lo mismo! ¡Ya saben qué hacer! ¡Aveno! ¡Uy, ahora con maridos, eh! ¡Qué huevada! ¡Va a ser más difícil, eh! ¡Cómo le chocan las bolas! ¡Ah! ¡Ah! ¡La Kingpin! ¡Pues es un mastodonte, huevón! ¡Toma, Kingpin de mierda! ¡Hasta aquí llegaste! ¡El Mingante no, araña! Ok, tengo que matar primero a sus maridos, no a sus mariditos Creo que primero ¡Viene, viene, viene la gorda! ¡Viene la gorda! ¡Viene la gorda! No me puedo creer, me voy porque me maten ¡Toma, perro! ¡Uy, no jodas! ¡Muévete! Acá hay un perro, un... ¡Ah, como un tag disparando por acá, creo, ¿no? ¡Pendejos de mierda! ¡Wow! ¡Cuidado, Spidey! ¡Rueda! ¡Rueda, Spiderman! ¡Pero cómo le chupan las bolas a su jefecito! ¡Y que fuera a Vings! ¡No era un perrito! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Anda hasta la mierda! ¡Y si me mata, me cago, eh! ¡No lo creo! ¡Guau, me siento Peter, weón! ¡Uh! ¡Me mato! Creo que no debería haber dicho que me sentía Peter Porque está muy difícil ganar el Kingpin, weón Bueno, es mi primera partida, no jodas Ahora sí lo mato, eh Déjame comer ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No jodas! ¡Te bonde la pistola! ¡Mierda! Ok Voy a dejar el Kingpin para el último ¡Ahora! ¡Ahora no están tus mariditos, Kingpin! ¡Miren esto! ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya sé cómo acabar contigo, gordito! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Y dije claramente que ya sabía cómo acabar contigo, gordito! ¡Mierda! ¡Toma, toma, 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 ahí! ¡Agarralo, weón! ¡Hueón! 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 ¡Imbensi! ¡Mátalo, weón! ¡Mierda! Cuérate, cuérate, Peter Pan ¡Peter Pan! ¡Mira, dónde va el gordo! ¡Ey, dónde vas, cabrón! Se quería esconder, se quería escapar, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Era una trampa! ¡Uoh! ¿Por qué tan fuerte es el Kimping, güey, oh? ¡Qué hice, la KD! ¡Qué buen juego! ¡Ese juego es hermoso! ¡El mejor juego de Peter Parker! ¡Toma, topa! ¡Qué grande que eres, Peter! ¡Qué, ahí se lo chapa, ahí se lo chapa, ahí se lo chapa, el Piki! ¿Qué, empezamos a su hora? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Hace un disco, mi heredad! ¡Buenos juegos de puta madre, güey! ¡Buenos juegos de puta madre, güey! ¡Ok! ¡Reboja el Kimping! ¡Idiota! ¡Soy yo! ¡Quién mantiene el orden de esta ciudad! ¡Un mes! ¡En un mes! ¡Desearás que esté devuelta! Subí de nivel Y aumente mi salud Tenemos el árbol de habilidades Vamos a ver Podemos comprar las habilidades a Peter Parker Tenemos innovador, defensor Y lanzatelarañas Ahí está Mantén presionado triángulo para hacer este movimiento Está bueno Pero también tenemos el defensor ¿Cómo voy al defensor? No puedo moverme Subiste de nivel A ver, de este ¿Este es para esquivar? Ah, es para esquivar, ¿no? Y este Ah, está bueno ¿Qué me compraré? Este está mejor Me compro este ¿Pero puedo comprar? No puedo, weón Ah, creo que me lo han dado, ¿no? Ya los tengo, creo Ajá Me han dado estas habilidades, me parece Mantén presionado triángulo Presionado redondo justo cuando tu sentido granido te avise Y mantén cuadrado mientras te balanceas Bien Mantén presionado para comprar Ah, tengo que mantener presionado para comprar Uy, recién lo compré ¿Puedo comprar este? ¿O no tengo plata? A ver Al comprar una habilidad Te da otras mejoras Ahí quitas el arma Ahí está bueno, ¿no? Miren ¡Jala, mierda! ¡Qué chévere, weón! A ver este Bueno, ese ya lo tengo Me compraré este Aumenta el alcance de derribo Este lo voy a comprar ¿Podré? Sí puedo, eh Ahora voy a comprar defensor por si acaso Ojalá pueda Ya está Y ese también ¿Por qué no? Y me sorprende que puedo comprar Varias cosas de arranque Presionado cuadrado Es un combo, ¿no? Mejoría de combo A ese no me llama mucho la atención Superfuerza Miren, superfuerza Lo puedo alzar, eh Ah, no lo puedo alzar A ver este Derribo sigiloso Ah, lo matas Uy, qué chévere Me compro Me gusta sigiloso Voy a comprar varios de arranque, eh Y este, a ver Wow Todo un superhéroe El Peter Parker, eh No, pero no Me gusta el otro A ver acá Ah, el balanceo Ah, miren, más rápido, ¿no? Balanceo Quiero balancearme mejor Y este Es una pelota El Peter No me gusta Tengo Tanta plata para comprar Ah, no, ya no tengo nada Creo ya Ya no tengo Ya, bien Ya está Pero tengo el traje roto ¿Cómo lo arreglo, weón? ¿A dónde vamos? ¿Le damos un paseíto Por la ciudad? Aquí dice la gente En los comentarios A ver Bien Bien Tengo que mojarlo, eh No me gusta Tocaazo No me gusta No me gusta No me gusta ¡Gracias!